Mariana Rodríguez denuncia interferencia electoral. Mariana Rodríguez, ex candidata a la Alcaldía de Monterrey, declaró en sus historias de Instagram A mí nadie me roba la elección, estén atentos. Acusó a agentes ministeriales de intervenir en las votaciones del 2 de junio, persiguiendo a simpatizantes de Movimiento Ciudadano. Rodríguez compartió una foto de presuntos agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y afirmó que en lugar de cuidar la seguridad, estos agentes acosaron a sus simpatizantes durante la elección. Esto no se va a quedar así, aseguró. Rodríguez pidió a sus seguidores enviarle pruebas de cualquier interferencia. Si tienen pruebas de ministeriales afectando la elección, manda mi mensaje. Reiteró su postura de que no permitirá que le roben la elección y llamó a la ciudadanía a mantenerse alerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!